Quiero hablar de 5 preguntas frecuentes acerca del empadronamiento para que ustedes estén primero seguros de lo que van a realizar y pues resolverles ciertas consultas para que queden claros en este 15 de junio que es donde va a iniciar el registro vía online Entonces, bienvenidos todos, espero que se encuentren muy bien La primera pregunta es, ¿para quiénes es? Los que vieron mi video anterior ya sabrán bastante información acerca de esto ¿Para quiénes es el empadronamiento? Primero, el empadronamiento es para personas que ingresaron por pasos no habilitados Eso es dejarlo claro, si tú ingresaste por pasos habilitados no puedes realizar esto Porque esto es para personas que ingresaron por pasos no habilitados de forma irregular Esa es la primera condición, lo segundo es que sea hasta el 30 de mayo Es decir, del 30 de mayo para atrás todas las personas pueden realizar el empadronamiento Todas las personas que ingresaron por pasos no habilitados y que sean mayores de 18 años Además, usted ya debió haber realizado la autodenuncia en la pd Y les voy a dejar el enlace abajo para los que no la han realizado Tienen hasta el 15 de junio para realizarla Si tú ya la realizaste, está perfecto, no la debes volver a realizar Lo segundo es cuando inicia este empadronamiento biométrico Todavía no ha iniciado a la fecha en la que estoy haciendo este video Sino que va a iniciar el 15 de junio Se va a habilitar la página para que ustedes registren sus datos y saquen la cita El 15 de junio Ahora, el 22 de junio hasta el 29 de septiembre Se va a empezar entonces a registrar a la persona de forma presencial El registro biométrico que te van a pedir tus datos Va a tu huella también una fotografía y otras cosas Así que eso va a empezar desde el 22 de junio para los que ya tienen cita Los que no tienen cita no los van a atender ¿Y esto dónde? Las dependencias de la PDI Así que la PDI va a estar informando acerca de dónde se va a encontrar para realizar este trámite Todo eso lo vamos a conocer ahora que esté el 15 de junio Tercera pregunta Si tengo antecedentes penales de INER ¿Puedo ir? El presidente Boric dijo lo siguiente Que este empadronamiento permitirá conocer las identidades y antecedentes penales En caso de tenerlos de quienes han ingresado por paso irregular Y respecto a la migración irregular En 11 días más comenzará un proceso de empadronamiento biométrico de las personas en esta situación Esto permitirá conocer las identidades y antecedentes penales en caso de tenerlos De quienes han ingresado de manera irregular al país Así que los que tienen antecedentes también pueden ir Solamente que claro se les va a tener ese detalle ahí en el registro biométrico en esa base de datos que tienen antecedentes penales No los van a rechazar Si pueden ir al registro biométrico siempre que tengan la cita La cuarta pregunta que todos ustedes quieren saber Deiner ¿Para qué me va a servir empadronarme? ¿Cuál es el beneficio de esto? Deiner ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gano con esto? A ver, voy a citarle las palabras textuales Que habla la resolución exenta que aprobó este empadronamiento Se las voy a dejar abajo en la oficial Dice Migraciones utilizará la base de datos recolectada para su incorporación en el registro nacional de extranjeros Y la evaluación, diseño y ejecución de políticas en materia migratoria Aquí tenemos una parte Se van a evaluar tus datos Se va a diseñar y a ejecutar políticas en materia migratoria Esto va a entender muchas cosas Va a haber hechos, van a haber resultados Se va a hacer algo con estos datos de ustedes Eso es lo primero ¿Y en base a qué? En concordancia con los objetivos de la política nacional de migración Esta política nacional de migraciones Voy a citarle una frase que dijo el presidente de la república Les voy a dejar donde dijo eso Porque él estuvo hablando hace poquito en la cuenta pública Y además que publicó un video en Twitter Y para promover una migración ordenada Este mes presentaremos la primera política nacional de migraciones del país Para tratar con dignidad a quienes lo merecen Por el hecho de ser humanos Pero haciéndonos cargo de que la migración tiene que ser ordenada y legal Con las fronteras ordenadas Para dar con dignidad a quienes lo merecen por el hecho de ser humano Yo pienso y siento que esto va a ser un beneficio muy grande Así que realícenlo Realícenlo, confíen Vamos a ver qué dice la política nacional de migraciones Que los voy a mantener al tanto Y pues también si tienen consultas cuéntenme La quinta pregunta es ¿Tiene costo? No, es gratuito Todo esto va a ser gratuito Así que a ver Un registro biométrico y todo gratuito Esto es excepcional, extraordinario Bueno, espero que les haya gustado este video Pulgar arriba Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!